Una inspiración a... Que el Jackson lo va a poder pasar Escúchenle, póngale oído, dice Cuando se tiene querida Todo el que tiene querida Vive pasando trabajo Quiere estar allá y acá Quiere estar en todo lado Filmaciones Robles Humildemente, ahí Todo el que tiene querida Vive pasando trabajo Quiere estar allá y acá Quiere estar en todo lado Cuando se encuentra no duerme Porque la pasa pensando Si la detiene lo queman Si no está la engañando Por eso estoy quedando con una solita Yo ahora no estoy pensando Por eso estoy quedando con una solita Yo ahora no estoy pensando Por eso estoy quedando con una solita Yo ahora no estoy pensando El chivo ¿Y cómo dice? Arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso estoy quedando con un brazo y medio Pero no estoy pensando ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡No la quiero ni terminar! ¡Esa está muy buena! ¡Arriba! ¡Yay! ¡Arriba! 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 Gente para repinchosa, ¿verdad? Cuando se tiene querida. ¿Qué le parece, Chivo? No, ¿te supo escoger el artista? No, no, ya viene, por ahí viene, cógelo con calma. Oh, qué manera de escoger un artista para esta fecha. Estaba seguro, iba el ganador. Cuando se tiene querida, imagínense, quiere estar aquí, allá y en todos lados. No puede ni dormir tranquilo por ahí. ¿Quién lo llama? ¿Quién lo chatea? Estamos hablando tanto de los varones y las damas, no solamente los varones. Oh, mire, el caballero como le echa fresco a la dama, ¿eh? Porque se va a desmayar. Échele fresco porque se va a desmayar. Gracias.